¡Muy buenas gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Ultra Impact y os pido perdón por no subir contenido el día de ayer. Tenía intención de subiros los summons de mi cuenta principal, que a día de hoy seguramente ya acabe totalmente desechada. Seguiré entrando diariamente, intentar sacar, pues bueno, tener suerte y sacar a los personajes de World Heroes Mission en los singles, pero lo más normal es que esa cuenta acabe en un cajón, de verdad, me duele bastante porque es la cuenta en la que más tiempo he invertido y sobre todo en la que más he jugado PvP, que sí que es cierto que en estos últimos días no estoy jugando absolutamente nada. Ni PvP, ni Bitower, ni OSJ, y es que no tengo tiempo, estoy grabando una auténtica barbaridad y sobre todo estoy haciendo una barbaridad de re-rolls. Aún hay gente que me sigue preguntando, oye, ¿qué hace? ¿Hago re-roll? La respuesta está en, ¿te gusta lo que tienes en la cuenta? Sí, re-roll. ¿Te gusta lo que tienes en la cuenta? No, ¿querría algo más? Oye, pues haz re-roll. O espérate, a ver si tienes algo más de suerte, pero ya está, es que no hay mucho más. Pero es que casi sí, es que son los suelos de la collab, ya os lo dije en el propio vídeo. Son muy buenos y son explosivos, pero no imprescindibles. Así que únicamente tened en cuenta que debéis hacer re-rolls si queréis. De verdad, una de las cosas buenas que tiene este juego es que podéis jugar con lo que os dé la gana. Así que no os compliquéis la vida. En este videíto os voy a explicar el funcionamiento del nuevo evento que entró ayer, que también os tuve que haber subido el vídeo ayer, pero ya sabéis, pues bueno, pequeños problemitas. Ayer estaba bastante reventado y me acabé echando una siesta de demasiadas horas. Así que, os digo, os pido perdón. Pero bueno, es lo que hay. Aquí tenemos el nuevo evento, Yuei and Shiketsu, ya sabéis, centrado en lo que sería la adquisición de la licencia provisional de aquellos héroes que en la fase final de este examen, pues básicamente suspendieron. Obviamente, si tenéis personajes como Inasa, si tenéis personajes como el nuevo Todoroki, se os va a hacer muchísimo más sencillo este enfrentamiento. Y aparte de eso, también tened en cuenta los event bonuses, que es decir, los personajes que tienen mayor drop rate de recompensas en este eventito. Estos personajes serían tanto la nueva Kami, que ya sabéis que es farmeable en este evento, como estos dos, como Todoroki e Inasa, como la nueva memoria, la memoria de Endeavor, y finalmente la memoria free to play de este eventito. Así que, a la hora de farmear, intentad, que no es necesario, intentad meter a todas estas unidades o las máximas unidades posibles de estas que os acabo de mencionar en el enfrentamiento, ¿no? Así que, sin más, vamos al lío. Ya os había recomendado que tirar a este banner no creo que sea lo más rentable. Sin embargo, pues el Todoroki y el Inasa están bastante decente y hay que reconocer que facilitarían bastante lo que es este enfrentamiento, ¿no? Sin embargo, pues bueno, ya os digo yo que no nos vamos a centrar en esto. Os explico cómo funciona el evento, porque funciona de una forma distinta a cómo funcionaba el evento de Neyir. En el evento de Neyir había unas cuantas stages, y en esas stages nos enfrentábamos a mayor dificultad, mayor drop de la moneda, y la moneda la canjeábamos en una tienda. Aquí funciona de una forma distinta. En este caso tenemos una especie de bingo. Aquí lo llaman lotería, pero yo creo que tendría más sentido como una especie de bingo, ¿no? Porque al final se van vaciando las cajas, etcétera, etcétera. Muy parecido a un bingo. Así que sin más, Event Story, como se llame, Event Quest, en esta parte vamos a tener unas quests, tanto normal como difícil, que las vais a tener que completar. Son muy pero muy sencillas. Y una vez las completéis, vais a conseguir, pues, cierto número de tickets. Estos tickets que vais a conseguir son los que estáis viendo por aquí. Por cierto, además de conseguir estos tickets, también conseguiréis estos dupes de la propia Kami, las cuales os van a venir increíblemente bien de cara a subir el personaje, porque gracias a este evento vamos a poder tener una Kami Rainbow. No sé si existe esta mecánica dentro de Ultra Impact, pero me gustaría que sí, la verdad, que cuando un personaje esté súper, súper mamado, que le pongan una especie de, yo qué sé, de sellito, como en plan de perfecto. El personaje es literalmente perfecto. Espero que sí. Personalmente no lo he visto, así que creo que no, pero bueno. Y como os mencionaba, vamos a tener una especie de stages en las cuales vamos a poder conseguir este ítem. Este es el ítem importante. Gracias a este ítem vamos a poder acceder a un boss. En este boss sí vamos a poder conseguir los tickets importantes para participar en el bingo y así conseguir las recompensas principales del evento. Como el anterior evento, como estáis viendo por aquí, tenemos los bonuses, los bonuses del Todoroki, del Inasa, de la propia Kami, que en este caso son los del banner, un 20%, la Kami, que es Free to Play, un 10%. Luego la memoria, que es un 5% más otro 5% por cada uno de los awakens que le hagas. Y luego la memoria Free to Play junto con la propia memoria SR. Como estáis viendo la memoria Free to Play un 2, la memoria SR del evento un 3%. Así que, insisto, si tenéis este tipo de unidades, lo más interesante, lo más inteligente, sería meterlas dentro de lo que sería vuestro equipo para intentar maxear el drop de los ítems que estamos buscando. Así que, sin más, también tendríamos las misiones, misiones diarias y misiones generales, las cuales también vamos a conseguir bastantes dupes de Kami, que se van a conseguir bastante rápido, por lo menos en mi caso. Y lo único que tendríamos que hacer sería eso, gastar nuestra estamina en la Seven Quests, en este caso la dificultad más alta, para conseguir el máximo drop de tickets posibles. Y finalmente, lo que tendríamos que hacer, tendríamos que utilizar esos tickets, los tickets morados, para enfrentarnos en el boss, que en este caso tiene 4 dificultades. Entonces, dificultad fácil, dificultad normal, dificultad hard, y finalmente, la dificultad preguntita, no, dificultad ultra, preguntita es el BP. En este caso, aún no lo he intentado, lo intentaré en el vídeo en el cual os muestre cuáles son las unidades que yo creo que son más interesantes para este enfrentamiento, pero una de las cosas más importantes que tenéis que tener en cuenta, hablar de enfrentaros a cualquier cosa, tenéis que mirar qué es lo que hace el personaje. Todo esto os lo explicaré en otro videíto, por si acaso os cuesta un poquito más el inglés, espero que sepáis que cada stage tiene sus mecánicas, y podéis verlas sin ningún tipo de problema. Cuando nos pasemos por primera vez el ultra, pues conseguiremos una copia totalmente gratuita de la memoria, de la memoria SR que podemos conseguir farmeable en este evento, y obviamente los tickets, que es lo más interesante. Los tickets los tendremos que gastar aquí, en el evento de la lotería, o en el evento del bingo, como lo queráis llamar, a mí me suena mucho más a bingo, y funciona de la siguiente manera, ¿vale? Vamos a tener una especie de... sí, de line-up, es que ya os digo, yo lo voy a llamar bingo, vamos a tener hasta un total de 12 bingos que vaciar. Imaginaos esta situación, te ponen todas las recompensas en una bola, y tú llegas ahí y dices, hazme 10 tiradas de la bola, y tú, todas las recompensas que salgan, pues te las quedas para ti. Es exactamente lo mismo. Así que, por ejemplo, en el primer line-up vamos a tener totalmente gratis al personaje, junto con el primer orbe, el orbe alfa, que va a desbloquear sus caminos del 1 al 4, es decir, le va a hacer a Waken totalmente gratis, lo cual, pues bueno, me encanta. Lo que viene a ser la mecánica de los orbes, me parece una auténtica maravilla, de verdad. Luego, en el 2, por ejemplo, podríamos conseguir dupes, tanto, bueno, dupes del personaje, como en la primera copia de la memoria, en el caso de que no la tengáis, que no la hayáis conseguido aún, que yo creo que en alguna parte del evento ya habríais conseguido alguna, pero bueno. Como veréis también, en cada una de las line-ups también hay unas pocas gemitas. Conforme vayamos avanzando, habrá mejores o mayor cantidad de gemitas, pero tampoco hay muchas, así que no nos volvamos locos. En total, en el evento igual se puede conseguir un multi, no lo he podido... No me he parado a comprobarlo, pero creo que será algo por el estilo. Si no es un multi, será parcialmente cerca de lo que sería el multi-summon, ¿no? Así que bastante bien, yo por lo menos me quedo contento con lo que es el evento. Y como veréis por aquí, en cada uno de los bingos, aparte de las recompensas principales, que son las que ponen arriba, que son el win, que son básicamente las recompensas más importantes de cada apartado, tendríamos otro tipo de recompensas, las cuales os recomiendo conseguir. En este caso, en la parte 1, pues no son quizá muy interesantes, pero conforme vayamos avanzando, ya veremos otro tipo de recompensas, otro tipo de ítems, de los cuales andamos bastante escasos. Que ya sabéis que son los ítems para subir el árbol de habilidades, el ability board de nuestros personajes. Hay ítems de todos los colores y es algo que se agradece una barbaridad. Esto es lo que os dije en otro tipo de vídeos, ¿no? En los cuales os mencionaba que el ability board es muy difícil de subir, etc. Pero que más adelante acabaremos teniendo tantos recursos que literalmente será un completo paseo. Llegaremos al ability board y diremos, desbloqueámelo todo, sin necesidad de orbes, porque tendremos una auténtica barbaridad de orbes. Con lo cual, pues ya os digo que no nos tenemos que dramatizar mucho por esto. Obviamente al inicio estamos sufriendo bastante, pero bueno, es lo que hay. En el 3 conseguiríamos más dupes de Kami, como veis por aquí, más gemitas. Yo os recomiendo no pasar, porque una vez conseguís las dos recompensas de win, os dejan pasar al siguiente bingo. Yo no os lo recomiendo. Yo no os recomiendo pasar al siguiente bingo hasta que por lo menos consigáis las gemitas, que para algo están, ¿no? Al final son muy poquitas, pero bueno, por ejemplo, por aquí vamos a poder conseguir 20 gemitas. No es ni siquiera un single, pero oye, 20 de aquí, 20 del siguiente y así sucesivamente. Y conforme veréis que vayamos avanzando, también van aumentando un poquito las gemas. Pues oye, al final se acaban haciendo 3 o 4 singles de esta forma, más las que hemos conseguido anteriormente, está bastante bien. Como veis por aquí, pues más dupes, más memorias, etc. Por aquí, pues más dupes, más gemitas, etc. Pues bueno, continuamos por aquí. Y luego llegaríamos al orbe, al orbe, perdón, al bingo 11. El bingo 11 es muy importante, hay que llegar aquí sí o sí para conseguir el orbe beta. El orbe beta ya sabéis que te desbloquean los caminos del 5 al 9, en el caso de un personaje SR. Y es algo realmente interesante y algo que obviamente tenemos que conseguir. Así que gente, a darle caña al eventito. Es muy, muy, muy sencillito realmente. O sea, lo que es el enfrentamiento del boss en hard es súper fácil. Lo que voy a intentar en otro vídeo es enseñaros el enfrentamiento en ultra. A ver si de algún modo, estudiando un poquito las mecánicas del enfrentamiento y mejorando algunos ciertos personajes, podemos intentar pasándoslos. ¿Cuál es el problema? Que en esta cuenta en particular, algunas de las mecánicas y algunos de los colores que serían fuertes contra este evento, porque al igual que en el evento de Negire los enemigos eran azules y si tenías personajes verdes se te hacía más sencillo, en este enfrentamiento los enemigos son verdes y si tienes personajes rojos se te hace más sencillo. Mis personajes rojos son muy buenos, pero no tengo subido ninguno. Y aquí tengo un pequeño problema. Entonces, pues bueno, quizás se me complica un poquito. Lo intentaré. Tendréis otro videito hoy, aparte del vídeo de Summons. Así que, pues bueno, echadlo un ojo. Pero como os mencionaba, pequeño ejemplo. Vamos a hacer por aquí, vamos aquí, gastamos toda nuestra estamina. Como veréis, pues vais a tener que poner vuestro mejor drop. En este caso, mi mejor drop es únicamente Kami, más la memoria del evento. No puedo conseguir mejor drop ahora mismo. Así que venimos aquí, le damos a Skip, conseguimos las recompensas. Que por cierto, no se suele recomendar skipear porque siempre puedes hacerte la stage manualmente y coger de amigo un personaje que esté busteado. Entonces tienes aún más drop extra. Es recomendable, pero es un poco tosto. Así que yo personalmente no lo estoy haciendo de momento. Y como veréis, he conseguido más tickets. Antes tenía X, ahora tengo X más. Así que nos vamos al hard, nos vamos a select guest. Insisto, buscamos quizá algún personaje de los que esté boosted. Creo que se puede. ¿Se puede por aquí? No, creo que no se puede. No puedo poner que estén boosteados. Pero bueno, por ejemplo, podría ponerme a Kami. Para que veáis que el evento, pues me daría más tal. Pero habría que buscar un personaje rojo que estuviese tochete. ¿Por qué busco un personaje rojo y me sale Hawks? Tengo que seguir a más gente en esta cuenta. Pero bueno, por ejemplo, el Endeavor ese. Ya os digo, es que no quiero hacer spoilers. No quiero hacer spoilers porque al final creo que es más interesante que os lo explique en otro videito. Y aquí como veréis, pues yo me voy a enfrentar a este evento con este equipito de por aquí. Que es el que de momento tiene más poder de toda mi cuenta. No creo que sea el mejor equipo, ni muchísimo menos. Pero de momento es el que me está funcionando mejor. El que más poder voy a sacar con él, ¿no? Sin embargo, ya os digo que hay alternativas mejores y os lo explicaré en otro videito. Y este enfrentamiento por norma general es bastante sencillito. Le daría al auto, le doy al auto, le doy al auto. Yo creo que no le devuelo al auto. En este caso tenemos 11 turnos para acabar con Todoroki. Pues yo creo que igual no tendría que haber pillado a... Igual no tendría que haber pillado a... A Kami, ¿eh? Y haber pillado un buen support. Porque al final igual me falta... No, no creo que me falte daño. Es que mirad ese daño. Es que la dificultad del hard es un paseo. De verdad, es un completo paseo. Me llama mucho la atención porque... Entre hard y el ultra, la dificultad escala muchísimo. O sea, aquí estáis viendo 123.000 de vida. Según me mencionaron, en el hard tenía 600k de vida. Que es una auténtica barbaridad. De verdad, una auténtica barbaridad. Pero bueno, es lo que hay. Al final... ¡Eh! No, soy bobo y no he clicado bien la habilidad de... La habilidad de Siganaki. Bueno, no importa. No importa en exceso. Ya estáis viendo... No entiendo. ¿No me ha dejado formar parte del skill? O sea, del skill chain. ¿Qué ha pasado? No entiendo absolutamente nada, la verdad. No tengo ni idea de lo que acaba de pasar. Pero bueno, tiramos por ahí la ulti de Kami. ¡Qué charmea! Una mecánica nueva dentro del jueguito. Por lo menos, creo que no había ninguna mecánica similar hasta el momento dentro del jueguito. Y oye, me parece muy, pero que muy curiosa. Un poco peligrosa, obviamente. Pero oye, ya estás obligando a uno de los enemigos que le peguen a ese personaje. De hecho, para enfrentamientos como la B-Tower. En los cuales tengáis quizá algo de dificultad. Porque siempre os acaban rápido con vuestros personajes principales. Pues oye, quizá os venga increíblemente bien. Para poder hacer los enfrentamientos más sencillos. Como veis, pues tiramos las tres ultis. Y ya veis que el enfrentamiento es muy sencillo. Incluso ni siquiera tengo favor de tipo. O sea, no tengo personajes rojos en el equipo ahora mismo. Podría meter a nuestro querido Overhaul. Pero en este caso, pues no me ha hecho falta. Y ya veis que en muy poquitos turnos. Sin pensar muchísimo. Ya os digo, lo podría haber hecho en auto. Se completa. Y como veréis por aquí. Cuando hagamos el quest clear. Vamos a conseguir ciertas recompensas. Que en este caso, en forma de tickets. Ahí veis un poquito de rate up. Y estos tickets los tenemos que canjear en elementito. Muy sencillo. Muy sencillo. Y bastante jugosillo. Así que vamos aquí. Podéis cambiar la cantidad de tickets que queréis tirar al mismo tiempo. En este caso, pues bueno. Voy a tirar simplemente de 10 en 10. Y como veréis. Pues bueno. Estas son las recompensas que vamos consiguiendo. A ver si saco el win. A ver si saco el win. Sería un bonito detalle para el vídeo. Dame el win, hombre. ¡Eh! ¡Eh! ¡No me lo da! Me está vacilando el juego este. No me lo da. Tiramos los últimos dos. No me lo da. Oye, pues bastante duro. En fin. Me falta por conseguir los dupes de Kami. Da igual. Los conseguiré en la siguiente tirada. Ya está. No pasa absolutamente nada. A darle caña al evento. Que merece muchísimo la pena. De verdad. Muy buenas recompensas. Muy, muy, muy buenas recompensas. Tanto para subonear. Como para seguir mejorando vuestra cuenta. Etcétera. Y al final. Un personaje totalmente gratis. Y bastante bueno. Que también tendremos análisis. Nada más. Me despido por aquí. Dadle mucha caña al eventito. Y nos vemos en el próximo vídeo. De Ultra Impact. Hasta luego. Los queueos. Sonido. Los. Sonido. Gracias por ver el video.